Vamos a ver cuánto puntaje entre Rowe y Tora, a quién elijo Yo diría a Rowe Salud, Venomiser Me pueden seguir con la 4, cancelamos Vamos a guardar a 4 ¿Qué vas a hacer? Va a venir a cancelar, rugido, qué onda Lo bueno es que lo cancela el toque con el Salud, Mr47, por fin apareció el admin desaparecido ¿Qué onda, Mr? ¿Qué has hecho? Tanto tiempo No, no vale la pena equipar, solamente para completar colección Bro Salud, Max Power Holanda Vamos a ir probando los ABX Go to the place where all this began To start again Oh, you won't see the light Until the dawn breaks Now, till it's all said and done You won't know what it takes Gotta make a wrong turn and turn around Gotta fall first to pick yourself above the crown Sin traje y después, bueno, con el traje anterior y con el traje nuevo Vamos a ver cuál hace más Yo creo que iba a pasar 9 millones 9 millones.5, no pasó 9.1 Yo pasé de los trajes y fui por Macaris No, no te convenía, no te convenía, Joex Muy mal ahí porque el 50% de descuento vas a TGPR recién hasta noviembre Porque hay descuento del 50% de uniformes La verdad que muy mal ahí Vamos con el uniforme ahora 9 millones Vamos a ver con el uniforme Muy mal ahí, Joex Muy mal No me llega la notificación del directo F Todo bien, compré el unir de Emma Frost y Coloso Buenísimo, mister Ya le compré el traje a Strange Wanda, Otto, Duende, Holka y One Buenísimas compras ¿Crees que te fueron buenas? ¿Crees que fueron buenas compras? Perfectas Pronto me iré Me iré, espero que te vaya bien en el directo Gracias, Hatsu Abrazos Acuérdense, 9 millones El de Thanos Pero yo lo tenía Miren cuánto puntaje ya va haciendo con este uniforme Miren la diferencia Ya vamos a 5 millones casi Miren la diferencia No Jarvis No Jarvis No Jarvis No Jarvis No Jarvis Pues indones No Jarvis Well, I think والgo No Jarvis No Jarvis No Jarvis No estoy liado, ¿eh? No estoy en serio, pero no estoy en serio Sin cancelar todavía el último ruido Le pasamos a los 9 millones Esta es 2, 5, 4, y ahí es en 1 3, ya lo pasamos, ¿eh? Ya lo supera por poco, ¿eh? Pero lo supera Bueno, ahora por poco no Lo estamos superando por 300.000, por 400.000 puntos Lo superó por... 500.000 puntos de diferencia, ¿eh? De 9 millones el anterior traje a casi 600.000 puntos Esa es la diferencia entre el nuevo uniforme y el anterior Así que bueno, aquí lo dejo Muchas gracias No olviden dejar su like, suscribirse Y ahí quedaría Chao, gente No olviden de ver los últimos videos Bueno, ahora sí seguimos con el directo común Vamos a probar al Dr. Strange La 3 es la que cancela, la 4 cancela Vamos a probar al Dr. Strange Obviamente es solamente el último uniforme D enorme Tenemos que darle como bloqueos